Oh, ¿Va a partir? No. Partió. Ya, ¿Qué? Oh, como vi, veí el mapa. Habilidad A, habilidad B, habilidad... Eh, que... ¿Habilidad de aquí? Hablar. Ay, no, podía hablar. No, 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 ¿Por qué? Ya. Ya, voy a ser un mago. Mago. Voy a coger este mago porque no, este mago, el mapuche, se maté al Nico, güey, muy divina. A ver, ¿Qué, güey? ¿Y se salta en esta, güey, o no? ¿Quién es? ¡Nico! ¡Oli! ¡Ah! 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 No se salta. No se salta. Más todo el pollo corriendo, güey, nos quedamos atrás. ¡Ah! 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 ¡Weón! ¡Morí de una! ¿Por qué tienen cajas de leche en la cabeza? No se. ¡Ah! 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 ¡Boy! ¡Wenn cuánto! ¡Ah! ¡Con este veo al tipo, y mira! Está bueno! ¿A quién le girais totpse ceilón? ¡Qué giro también, pues! No voy a cambiar la habilidad No lo pillo ni que haga Abretais el EV y después apretais la V o la A Dependiendo de lo que querais cambiar ¿Por qué están grabando? No me cambias Ah no, lo levanté Si la vais levantando La voy a ver desde arriba Todo desde medio a bajito A ver, la voy a ver desde arriba Voy a dar a la puerta weon que weon Vamos con el EV Ahí que? Ahí surrenda esta weon Ahí sali weon Perdona que lo di a suerte pero Esa roya esculeado weon Esa roya esculeado weon Es que saca cliché Vene como voy a subirte a la torre Oh No hay una torreta Deja que cargo Mi grito especial Me lo cagaron en serio Pequéla ese Peggale este Pequéle Shib까 y Yoshi Tu es que una puta torreta y empecemos weon Estais de Riaris tu? Si Campele like weon Que está bonito o? Es como al otro ladito aqui Apáñame Oh me mandara nieto Oh le pegue bueno,le pegue bueno Me lo caesias a cenche A un Roche Que pegate hasta donde conche su madre ¡Mata a los nubes! ¡Estoy haciendo gol, siempre! ¡Uuuu! ¡Está bueno con los loquitos de la torre! ¡La torre les falta! ¡Está bien! ¡No tienen hecho mierda! ¡Estamos en la torre! ¡Un nivel más! ¡Uuuu! ¡Desbloqueé la Y! ¿O no? ¡Está bueno! ¡Desarrollador es bueno! ¡Desarrollador es bueno! ¡Desarrollador es bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Van a la puerta! ¡Con todo! ¡Mira! ¡Me voy a caer! ¡Ah! ¡Es que no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Está quedando con toda la puerta! ¡No puede ser! Se supone que teníamos que destruir las torretas de ella ¡Me maté dos! ¡Teníamos que avanzar! ¡Oh! ¡Dos Black Hill! Vamos a ir desde aquí arriba A ver si agarran otro... Otro! ¡Otro! 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 ¡Triple! ¡Mira! Sigue disparando weón, yo te pego de aquí arriba Este weón se está picando Este weón me pegó un trile Conchetumare Conchetumare Oh mira weón, invocó una torre Una pared ¿Quieres esa weá? Una pared está roto Voy a hacer jugo Mira este weón se está tirando por el alcalde ¿Qué pasó? Me mataron, me destruyeron la torre El enemigo ha construido una torre Te voy a seguir hasta el infinito Vamos Nicolito Ah ese weón sabe jugar, pues que mierda weón No vale weón Es Nicolito ¿Qué pasa mi amor? ¿Quieres que le metas mi suelito? Voy para allá al tira ¿Dónde está el... Ah no, de mi tío Jaime ¡Aaah! ¡Le rodeo una torre tu weón! ¡Éjale! ¡Te acredillo culiao! ¡Te acredillo! ¡Te acredillo! ¡Te acredillo! Entonces hay weones que construyen ¿No? Claro No sé que construyen torretas para ellos ¿No? Oh no sé, pero agarraron una torreta al frente weón Y lo estoy haciendo golpe Destruyela, destruyela, destruyela Miren, miren, miren Voy a apoyar al compañero que está peleando ahí Compañero he tenido desaparecido La mea batalla por concho de su madre ¿Dónde va? Uy, de los culados son... ¡Hueón! Si estamos aquí con puras torretas ¿Puedo estar toda la vida, tío? Sí, po, mi amorcito Tiene que haber algo que ellos... ¿Qué hace el minuto? A ver... Y que no hagan bolsos... A ver, no... A ver... Eso no tiene... No tiene... Tiene fin el juego Sí, yo sí tiene fin Eso que es infinito Tenemos cierto tiempo para hacer algo, weón Oye, ¿pero proteja o no? No solo defenderse como maraca, joder No sé, pero me gusta defender Entonces, ¿qué? Por favor, va a defender Tengo que lo echamos acá para que... Sí Oye, ahora el muchacho que está ahí Tú sabes mi habilidad como torretero Ya no vas a ganar ¡Ihi, mate a otro! ¡Dejenlos que vengan! Están persiguiendo a unos culiados por ahí ¿Qué ellos van? Cinco, ¿y tú? Casi seis Voy a recargar Oye, ya no llegó ni uno Parece que lo echaron Como que a la izquierda Hay un culiado que está haciendo una weá Y nadie lo está deteniendo, weón Ahí no De hecho, son dos culiados, eh ¡Vamos, chetumare! Cuatro hueones Cuatro hueones en medio Ahí están, pues, mira Están aquí abajo, ¿viste? ¡Mira, hicieron una escalera! ¡Se metieron! ¡Rómpenle la escalera, weón! ¡Rómpenle, rómpenle! ¿Dónde? Aquí, a la derecha Le hicieron una escalera a los culiados Los mataron No, 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 no No, ya se fueron Ahí, espérate ¡Mira, mira, mira! ¡Me mando un fence, un fence, un fence, un fence, un fence! ¡No, no, no! ¡Me quedaron más, madre! Ven pa' acá, culiado Te tiro un piedrazo ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí, no, no! ¡Ahí, sí, lo es! ¡Ejale! Igual no he vivido a varios ¿Has visto un monopeng? ¡Concha, tu madre! Todavía más prínca la gracia del juego Y vuelta a esta parcelista de la fe ¡Déjaseme la finta, basura! ¿Estás haciendo la finta la que acá hace? No, 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 no Media vuelta ¡Eh! ¡Estuneado! ¡Queda un minuto para perder! ¡Ja! ¡Para dar la vuelta! ¡Vuelta a la tortilla! ¡Vuelta a la vuelta! ¡Vuelta a la torta! ¡Certadito! ¡Oh, lo reventó! ¡Bueno, bueno! ¡Este culiado sabía jugar! También, ¿eh? ¿Está guay cómo se explotan? ¡Ah! ¡Es para tocar la boca! ¿Ese juego sale hoy día, no? ¿No? ¿Pues eso tiene que haber que... Tiene que estar todo igual de malo? ¡Ah! ¡Concha de su madre! ¡Qué cagado, hijo de allá! ¡Una masacre! ¡Dejate de joder! ¡No te hagas el loco! ¡Buena! ¡Se la pegué! ¡Oh, que soy bueno! ¡Muorí, weón! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Caleta, me he muerto! ¡Caleta, weón! ¡Lo gancho que se hubiéramos empezado a hacer el asamio nosotros! ¡Oh, hubiéramos muerto! ¡Ah! ¡Me he empacado basura! ¡No! ¡Te tiro otro stun! ¡Ah! ¡Se lo pegué! ¡Se lo pegué! ¡Que soy bueno, weón! ¡Oh! ¡Soy un puto dios! ¡No! ¡No, ya no rompieron la puerta! ¡Tu equipo ha sido violado brutalmente en el ano! ¡No, no podí moverte! ¡No, estamos pegando unos palos! ¡No, no están empalando! ¡Ay! ¡Quiero salir! ¡Pues te podí mover, po, buen día! ¡Son todos unos lastres, weón! ¡Decepcionante! ¡Oh, un logro desbloqueado! ¡Hola! ¡Hola, hola, amigos! ¡Hola, hola! ¡Mira, teníamos unas potitas para aumentar el rango, weón! ¡A fin de semana! ¡Pero tu edad de Steam es de otra huevada! ¡Otra huevada, mi músico! ¡Otra huevada! ¡Me entendí! ¡Me entendí! ¡Ah, yo quiero perder, weón! ¡Y quiero jugar cuando ya tengo! ¡Esto es más chiquitito el mapa, miren! ¡Son como tres torretas con raza! ¡Voy con la maga! ¡Porque hacen la maga! ¡La más sensual! ¿Cómo cacho que hace cada habilidad, weón? ¿Se lo han preguntado? ¡Otra huevada, que no sale! Haz que los enemigos salgan volando con un golpe de carrera. Haz que los enemigos se protejan. ¡Vale, ya! ¡Ya vamos, 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 vamos! ¡Vamos, weón, a la guerra con Chetumare! ¡Uy, este vamos más abierto, mira! ¿Ves cómo va para acá? ¿Y tiene la muerte entre las weonas, weón? ¡No coges a hacha, weón! ¡Pico, weón, déjala ahí! ¡No, no explotís las weas! ¡Ya íbamos a pelear en el medio, Edgar, weón! ¡Estás preparado! ¡Va, weón! ¡No importa ni una, weón! ¡Mira cómo vienen los weón! ¡Chao, Nico! ¡Retirado! ¡Chao, weón! ¡Va, Oliver, weón, dale! ¡Dale, Oliver, gatieza! ¡Hay que construir aquí, hay que construir! ¡Me votó, monoconche! ¡Construyo, construyo, construyo! ¡No, me hicieron bolsa! ¡Ah, la construyeron ellos, weón! ¡Retirada, retirada, weón! ¡No, weón, hay que aguantar! ¡Ganemos una, por favor! ¡Oh, nos van a reventar nuestra base, weón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes que defenderla, esta la defendemos! ¡Ya cachamos con jugar, sí, claro! ¡Vamos a tirar unas cagas para allá! ¡Oh, qué choconche, tubare! ¡Buena, weón! ¡Lo maté! ¡Pero dejan nuestra torre, eso es lo más importante! ¡Weón, caen! ¡Qué tío, se ha salgado, weón! ¡Pero si se la pegó, weón! ¡Es muy malo! ¡Ay, no le pegué la roquita! ¡Buena, buena, ahí le pegué! ¡Oh, los amo, culiados que pegan! ¡Oh, lo boteé, bacán! ¡Te vi botándolo, weón! ¡Lo tiraste a la mierda! ¡Yo también le hice eso a uno! ¡Oh, qué hermoso, weón! Un enemigo se acerca a nuestro castillo, ¿cómo es la weón? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Por qué la...? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Chosquilo, chosquilo! ¡Hay un culiado que está demasiado roto, weón! ¡Tengo una torre, weón! ¡Tengo una torre! ¡Ya, se la cagas! ¡No, me mató, weón! ¡Mierda, weón! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Uy, me cargó el perfil del weón con la creta! ¡Buena! ¡Quiero salir a pelear! ¡Pero el ajero está jodeando el loco, sí! ¡Buena, hay que construir aquí! ¡Construyan! ¡Para romperle la DEI y generamos una nuestra! ¡Ahí está, ahí está! ¡Va, va, va, va! ¡Ah, finca la torre, culo! ¡Se la construimos! ¡Weón, dale! ¡Ganamos la torre! ¡Uy, lo estamos haciendo! ¡Vanzo, avanzo, 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 avanzo! ¡Ya! ¡Estuneado, perra! ¡Toma, maracas! ¡Toma, conchetumare! ¡Weón, no hice bolsa, se weón! ¡Puta, qué pera el mago! ¡Démole, sigamos, weón! ¡Eche culiado, weón! ¡Hasta el castillo, tío! ¡Jode, coño! ¡Mira cómo pega ese weón asqueroso! ¡Mira cómo pega! ¡Me está reventando! ¡Ahí lo tiró a la mierda! ¡Vamos, hay que pegarle a la torre de ellos, weón! ¡Estuneado! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¿Quién pega ese rayo? ¿Fuiste tú? ¡Yo, weón! ¡Pero bueno! ¡La cagada es que se lo pego bien! ¡No reventa y te explota! ¡Pero hay que tirarlo bien! ¡Estoy destruyendo, weón! ¡Y tú sabéis cómo te voy a pegarle! ¡Estoy desbotando! ¡Dale, dale, bátala, bátala, bátala! ¡Oh! 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 ¡Contróle, construyó! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Estoy conchullendo, estoy conchullendo! ¡Estoy conchullendo! ¡No! ¡Me estoy disparando! ¡Dale, conchullo, 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 conchullo! ¡No importa nada! ¡No importa nada de este bote! ¡Estoy conchullendo! ¡No! ¡No! ¡Hicieron vueltas! ¡Chao, culiado! ¡Los dejo botados! ¡Conchullo de su madre! ¡Ja, ja! ¿Dónde venía el culiado? ¡Chao! ¡Piu! ¡Estoy un lado! ¡Fuey uno ahí atrás que no me ayudó! ¡Me estuvo mirando todo el rato el maravilloso culiado! ¡No hizo nada, weón! ¡Oye tiene cualquier armadura! ¡Ese weón me anda con un pescado en la mano, ese weón! ¡Matando gente, weón! ¿En medio lo perdimos? Sí, hay que ir a recuperarlo, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto queda? ¿Vamos subiendo? No, queda todavía. ¡Tarán! ¡Uh! ¡Shit! Ahí hay que tener una granada por allá. ¡Lo van a coger todo ahí! ¡Uh! ¡Maldé uno a la mierda! ¡Oh, ese rayo, weón! ¡Uh, weón! ¡Es que pega, amor! ¡Ah, mira! ¡Ah, que puede sacártelo esto! Sí, con el de ese. ¡Oh, ese weón pega mucho, weón! ¡Uy, perra! ¡Te mando a la mierda, pelotudo! ¡Es que puede pular a alguien ahí! ¡No, pega mucho! ¡Aca, popasura, culiado! ¡Bien, muerto! ¡Ah, mi Dios! ¡Ah! ¡Cretic, de su conjunción está, weón! ¡Puta, quería leerla justo! ¡Ese Cretic, Nerf, weón! ¡Está muy roto! ¡Tiene mucho, weón! ¡Ah, ok, weón! ¡A defender la torreta, hermano! ¡Nice! ¡Oh, pega el rayo, culiado, weón! ¡Ese weón tiene un mago, weón, masiado poderoso! ¡Oh, me laggeé, brígido, weón! ¡Oh! ¡Headshot! ¡No, monomierda, weón! ¡Otro, weón! ¡Cómo se cayó este culiado! ¡A la yutu! ¡A la torre! ¡Ahí la hicimos, creo, cabrón! ¡Buena, buena! ¡Péguenle a la, weón! ¡No, no, no! ¡Péguenle a la, weón! ¡No, no, no! ¡Echale, madre, puta! ¡Péguenle, madre, puta! ¡No! ¡Me tiraron al agua, weón! ¡Cuídate, weón! ¡A la suicida! ¡Maricones culiados, trolazos, weón! ¡Está bueno, igual! ¡A ver, voy con el mago, para cachar que vola! Ahora, ¿qué hace el mago? ¡La ve! ¡Ah, por ellos, tío! ¡Péguenle a la torre, weón! 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 ¡Me maté a puro guate! ¡A ver, ya! ¡Quiero cachar que hace la habilidad del mago! ¡Ah, yo la cojo! ¡Venga, mira! ¡Porque le iría a no sé qué mierda! ¡Y ahí cae como después de tres segundos ya! ¡Y la A! ¡Se cura! ¡A ver, ah! ¡Pero hay otra! ¡Me gusta la que tú! ¡Tira la por mierda! ¡Me gusta la habilidad con Chesumar! ¡Tengo que estar de lejos para pegar bien la weón al rayo! ¡A este culiao lo matamos! ¡Ah, no sé! ¡Yo la pego a Md! ¡Porque no voy tirarla así como contando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puedes pegarla con rango! ¡Mira, la ponís para allá! ¡Y con el cursor la vais tirando ahí! ¡Ahí se la marque, por ejemplo! ¡No, no, no, sí, sí, sí! ¡Oh, está bueno! ¡Incluso podía encantar tu arma, po, weón! ¡Con fuego! ¡Para pegarle más fuerte! ¡Cacha, cacha, cacha, cacha! ¡Uy, la tomamos, la tomamos, la tomamos! ¡Uy, andale, dale, dale! ¡Oh, estoy solo aquí, po, weón! ¡Cacha, cacha, 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 cacha! ¡Cacha, cacha, 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 cacha! ¡Puto de mierda, weón! ¡Ole, que pega ese concho a su madre! ¡Está bueno el maquito, eh! ¡Voy a jugar con el maquito ahora para canchar que volar! ¡Azola, azola, 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 azola! ¡Weena, weena! ¡Weena, weón! ¡A la torre, tío! ¡Joder, coño! ¡A ver, qué más va a hacer! ¡Ah, la corte es que pegan la pelea! ¡Sí! ¡Usted está pegando a la pelea! ¡Oh, weón! ¡Los ultis son bacanes! ¡Uso una ventisca para atacar a múltiples enemigos! ¡A ver! ¡Usted es la pelea! ¡Ah, la huevue, la huevue! ¡Ay, no entiendo qué más! no sé qué hace mi ulti weon como que genero unas cagás por los lados y eh ya no lo voy a usar tener una cagás por un lado y alguien se tiene que parar y cuando se para que pasa mirá vengan a mi ulti vale ven 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 la puerta como la tengo weon ayuda a los falanges ayuda a los regalos a la puerta weon vamos Edgar vamos Edgar vamos Edgar nos dejo de abrir leope weon dale weon Esa hueá bufea a tus aliados entonces Si No me reventaron ahí, nos tiraron de todo No importa hueón, mira como la dejamos Puede que ganemos ah Pedazo de ulti hueón Está bueno el ulti ese hueón, la ganamos Oh, capturaron la torre en medio, ojo Y la de nosotros hay un culiao peleando aquí Me estoy haciendo hueón no ah Ah, me mataron Ah que pega fuerte ese coche De tu madre hueón No le puedo hacer nada Están tomando la torre de nosotros hueón Coordinemos los ulti, nosotros tres Somos tres magos cierto? Si No, yo no soy mago Capturaron la torre de nosotros hueón Estoy defendiendo aquí la de ahí ¿Capturaron la torre de nosotros hueón? ¿Cuál torre hueón? La torre del inicio Te da lo mismo, hay un puro culiao Espérate Lo sigamos atacando hueón Pero sigamos atacando hueón Pero sigamos atacando hueón Espérate que este hueón la va capturar solo Estamos rotos este culiao Ahí lo mataron, bueno ya, hay que construirlo Sigan atacando, hay que recuperar esta hueón Vamos a perder en medio Ya lo perdieron hace rato ¿Estamos andando en medio? Si, si lo habíamos perdido, si alguien lo capturó solo Porque estaba solo Alguien se la había sacado Yo estoy pegándole a la puerta No me va a poder Voy para la puerta ahora Me dijeron unos culiao ahí en una torre Ah, me mataron ¿Tienen ulti? Si Ya démosle No te doy No te jodas No te doy Oом No te doy No te doy No te doy me tiraron para la chucha wey, me botaron del mapa no casi este wey se vuelve el ping wey el krelig nerf ese wey, el 15 nerf ese wey esta roto wey, tiene demasiada wey ayúden a la falange wey me sacaron, no puedo llevar a la falange, este wey esta rotisimo wey, para romper solo ya no es play to win esto yo creo que es como play to win mas que otra cosa toma puta, toma puta, te reviento puta ayuda aquí falange, ayuda, bueno weon no, me la cancelaron weon Hello Buena, Concha, tu mare, dole jajajaja esta bueno el mago, wey es lo que ves el fuleo toma prostituta que haces puta de mierda toma toma que hace puta envidiosa vamos con el titular y matamos hartos con el mago es que saber jugarlo con tirarse toda la hueá a uno nomás a pelear a pelear los buenos se quedan peleando a melee y se mueren a la torre de ellos la rompí la rompí la rompí te tiraste igual cochino culiao te tiraste igual cochino culiao la tenemos casi lista estamos rotos el nuestro no? ayuda si el nuestro a la torre de cabeza a la puerta en su lugar la falange voy 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 falange listo vamos vamos pegarle me rompí 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 Uy, igual, oh, me mataron, que alguien me vaya a revivir, wey. No, hay que pegarle a esa wea, wey. Sí, hay que pegarle al medio, igual vamos a ganar en un minuto, así que tranquilo, eh. No sé, wey, mira el... Ah, vamos a ir a la torre de ella, no más si están que pierden. Al Nexus no más de cabeza, vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere fallar este aquí? Lo tengo. Me morí, wey, porque estoy muy solo. Oh, vamos a ganar, vamos a hacer fallar. No, no le puedo pegar, por qué? Ah, con la salud. ¡Ganamos! Fuera. Fuera, ganamos. No, 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 no. Agarran la pala a todos los weones y a piedreen la piedreen los podíais piedrar, weón. Por esto, vamos a ti después sean premios. ¡Apedreen los weones! Las weas sábado a su quismo. No, 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 no. Las weas sadicas, weón. Los podíais matar a todos, menos. Me puse el pedrazo a los culiados Me da el perrito, ¿no viste? Está bueno, bueno La obra de rotillado La primera pistola Consume una victoria en cualquier estación de juego Agua, no Caja, esto es normal Producción de ataque mágico Level 1 Oh, me dio un armito De una patita de perrito Como me cambia el balde Acá es más blanquito A ver, marcador 14, 12 salimos Bueno, a la gente ojalá les haya gustado Lo haya disfrutado Dale like, compartilo, puta Si quieren más, jugamos más Pero lo dicen ustedes Lo dejan ahí en la descripción del video Le dan para arriba o para abajo Se lo veten en el reverendo gente Así que eso ¿Les gustó? ¿No? Me pareció entretenido Estaba bueno Estaba bueno También está para PC Así que si les gustan una de esas Podemos conseguir más gente para jugarlo Si lo jugamos con más personas Estaría bueno igual Sí Puede ser un bestia negra Un naico Qué sé yo Y vos, corazón Ya, nos vemos en la próxima edición Rancio Gaming En una de esas tiene dos Porque está bueno Me gustó Bueno Usted lo dirá, Pugun Nos vemos Que estén bien Por el vencido fuera Por fuera Evelyn, friends Me gustó Gracias por ver el video.